Hace tanto tiempo que no canto este tema Si desafino me perdonarán Pero no podía resistirme al deseo De un raquetazo de la vida al mandeal En Shanghai gane un Mercedes Y en el Autenis un 307 y ya tengo varios Este se hace sota pero me parece Que se está poniendo un concesionario Soy luna, con esto de tenis estuviste repillo Si no serías cajero te mató la cuchillo Ahora soy maestro, déjeme le recuerde Sos el único maestro que ganó un palo verde Hola de Buenos Aires, este año Marcelo Varias copas por suerte ganaron Aflojaré a las copas porque acá en un guillo Dos por tres a dos te encuentran amados Hola a Kiwit le ganaste por Botoña el Cahuete Y todavía anda con una bolsa de hielo en el oj Me cabe el gato de audio, es un tipo tranquilo Me cabe ese gato y otros de cocodrilo Si el Mercedes no te gusta Marcelo no descargues el plete Total te queda América y después Canal 7 Como viene la mano, ojo la perspectiva Que en tres años vas a estar en el Canal de Bolívar Marcelo, muchísimas gracias por estar hoy acá en Unquillo Mandarte un saludo muy grande Dejarme saludar a toda la gente de Argentina De Córdoba, de Unquillo Que están todas acá, que vieron la filmación Dejarme saludar a toda la gente Felices fiestas, feliz navidad, feliz año nuevo Y bueno, muchísimas gracias Te quería agradecer todo lo que hacen por el año Los chicos, algunos se portan bien, algunos mal Así que agradecerte Y bueno, muchísimos saludos a todos Chao, chao